Al Día Media.com no se hace responsable por los comentarios emitidos en el siguiente espacio, el cual son de estricta responsabilidad de sus productores, locutores e invitados. Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora quedas en sintonía de Autores de Éxito. Hola, ¿cómo estás? Qué placer reencontrarnos una vez más en este espacio, en este universo de éxito y felicidad donde sos la persona protagonista. Semana tras semana vamos descubriendo nuevos libros, nuevos temas para crecer, para triunfar y para que nuestra vida sea cada vez mejor. En el día de hoy vamos a hablar de algo sumamente importante para la vida de todo ser humano y que es la gratitud. Vamos a tener una invitada de honor, una invitada especial, que en pocos minutitos vas a conocer. Y ella nos va a hablar de la gratitud. Y también vamos a estar tratando temas como la vida, la muerte, el suicidio, temas que muchas veces nos cuesta abordar, nos cuesta tratar, porque son temas muy delicados, pero que también son parte de la vida y son parte de que nosotros, los seres humanos, tenemos que aprender a enfrentar nuestras adversidades. Y por eso hoy vamos a tratar esos temas que muchas veces nos cuesta. Y qué mejor que hacerlo a través de la gratitud. Semanas anteriores estuvimos hablando de la importancia de vivir en el presente, de que el ayer no existe, ya se fue, de que sobre mañana no sabemos nada, pero que el presente, el aquí y ahora, el aquí y ahora, es todo lo que tenemos. Y aquí y ahora, construir nuestra mejor vida, disfrutar. Y eso también tiene que ver con la gratitud, de poder agradecer el aire que respiramos, nuestra casa, nuestro techo, nuestro trabajo, si es que lo tenemos, y si estamos desempleados, tener la esperanza de muy pronto estar en actividad. La gratitud tiene que ver con agradecer lo que tenemos, pero también agradecer lo que nos falta. Porque si nosotros agradecemos y bendecimos las cosas que están y no están en nuestra vida, es la mejor forma de poder construir un presente maravilloso para que nuestro mañana también lo sea. Quiero darte las gracias porque semana tras semana seguimos juntos aquí, en este programa Autores de Éxito, donde a través de los libros vamos edificando una cosa increíble, un futuro maravilloso. He recibido muchos mensajes a través de las redes sociales, quiero dar las gracias a todas las personas que ven este programa y que semana tras semana vamos siendo una familia, una tribu, vamos creciendo. Y bueno, justamente de eso se trata Autores de Éxito, de crear una gran familia, una gran comunidad a través de un libro. También he recibido sugerencias para los próximos libros que vamos a estar trabajando juntos, así como trabajamos durante todo un mes el libro Yo Si Puedo, y aprendimos un montón de estrategias, un montón de claves de éxito y felicidad, y que ya las estamos poniendo en práctica, muy pronto también nuevos libros. Pero este espacio nuevo que vamos a inaugurar juntos, que es recibir a nuestros invitados de honor, autores de éxito de diferentes lugares del mundo, que van a venir a contarnos acerca de sus libros, acerca de sus actividades, de su vida, a traer consejos, y bueno, tantas cosas bonitas que vamos a compartir con nuestros invitados de honor. Y hoy tengo una invitada súper, súper, súper especial, que ya muy prontito la vas a conocer, y que vas a descubrir cosas increíbles. Y que vamos a tratar, como lo dije al principio, esos temas difíciles que muchas veces nos cuesta hablar, nos cuesta tratar. Pero que también nos hace bien al alma poder hablar del dolor, poder hablar de todo aquello que nos golpea en la vida, y que también las experiencias cercanas a la muerte, o las experiencias de haber perdido a nuestros seres queridos, nos han dejado dolores muy profundos, pero que a través de la gratitud, como nos va a enseñar esta invitada de honor, podemos sanar nuestro corazón, podemos salir adelante, podemos hacer que nuestra vida sea un poquito mejor. Así que acá, en Autores de Éxito, estamos justamente para eso, para poder vivir en bienestar, para poder construir ese universo de éxito y felicidad que tanto nos merecemos. Así que te doy las gracias, porque sin tu presencia, esto no sería posible. Quiero dar las gracias también, como siempre lo hago, a la producción de este programa, al día media, muchísimas gracias, porque ustedes hacen que este programa, Autores de Éxito, se expanda por todo el mundo, a través de diferentes radios, de diferentes medios digitales, donde nos reencontramos, y donde semana tras semana, vamos siendo un poquito más unidos, donde nos vamos haciendo amigos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría también que dejen sus comentarios, si les gusta hablar de este tema gratitud, y que también propongan los temas que ustedes desean tratar para las próximas semanas. Muchas gracias por ser parte de este programa, y ya en breve está con nosotros nuestra invitada de honor del día de hoy, que inaugura este ciclo de autores de éxito, que van a ser entrevistados, de escritores que alrededor del mundo van a venir a compartir sus libros, sus experiencias de vida, y lo mejor que tienen adentro de su corazón, para compartirlo con el tuyo. Gracias por estar aquí, y seguimos juntos en este universo de éxito y felicidad, que se llama Autores de Éxito. Hola, querida amiga, querido amigo, bienvenidos nuevamente aquí a Autores de Éxito, con una gran sorpresa, una gran invitada de honor. Tenemos hoy desde Toronto, Canadá, a María Moguel. Hola, María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Analia. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí contigo. Estoy muy emocionada por ser tu invitada el día de hoy. De verdad que es realmente un honor el poder estar aquí, platicar y contribuir con tu audiencia. Bueno, qué alegría, María. Para mí es un privilegio, es un sueño hecho realidad, poder estar aquí, junto a ti. Y bueno, quiero que nuestra audiencia te conozca, que este programa que se transmite para todos los continentes, para tantos países, para tantas personas que quieren seguir creciendo, desarrollándose, quiero que nos cuentes ¿Quién es María Moguel? ¿Quién es? Es una buena pregunta, porque en verdad no estoy bromeando, es en serio, casi nunca hablo de María Moguel. Pero bueno, María Moguel, ¿qué te puedo decir? Es una mujer soñadora, una mujer creativa, una mujer con ambiciones, una mujer que derriba obstáculos para conseguir lo que quiere, en el buen sentido, ¿verdad? O sea, hay momentos en tu crecimiento que tienes que realmente derribar esos obstáculos y uno a uno lo he ido logrando para conseguirlo. Como por ejemplo, el hecho de venirme a Canadá algún día, no saber la lengua, no conocer a nadie, no tener el dinero suficiente, realmente muy escaso, y sin embargo, atreverme a irme a otro país que no era mi país, ni de lengua hispana. Entonces, para que entiendan un poquito de cómo me atrevo, o sea, hacer las cosas, porque hay algo dentro de mí que me dice que puedo, y lo hago. Por otro lado, ¿qué te puedo decir? Soy madre de tres maravillosos hijos que son mi motor, son la alegría de mi ser, que todos los días me levanto pensando en que quiero ser una mejor persona para enseñarles a ellos que se puede, que en todos los sentidos de tu vida, puedes crecer constantemente. Ese realmente que es, por así decirlo, mi legado, o sea, mis tres hijos y mi motor. Por otro lado, pues también soy artista plástica, me encanta pintar y me encanta transmitir a través de mi arte alegría. Me encanta usar colores vibrantes porque me identifico mucho con el color, digamos que para pintar el color es mi inspiración. A través de ellos puedo hablar con el alma que está en mi oficina y eso es lo que necesito para yo poder crear, platicar, hacer todo lo demás que hago, escribir, también soy escritora, bestseller, gracias a escritores de éxito, por supuesto, que ellos me ayudaron para poder conseguirlo y gracias a ti, Analia Exeni, que sin ti autores de éxito no existiría. ¿Qué más te puedo decir? Pues en general creo que sería todo. Y María, con respecto a tus actividades artísticas, las exposiciones que has hecho en diferentes países, contarle un poquito a la audiencia dónde has expuesto porque de verdad que yo te sigo muchísimo, sigo tu arte, es tan maravilloso y sé que has expuesto en diferentes países, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que si vamos hablando de retos como decía al principio y de obstáculos, algún día pensé que tener una exposición era así como algo muy difícil y que nada más los artistas famosos podían hacerlo, pero realmente no es así, es el día en que tú tomas una decisión de que quieres hacerlo, primero saber qué es lo que quieres, luego lo haces y luego lo implementas hasta lograrlo, ¿verdad? Y así fue como en el 2018 tuve mi primera exposición aquí en Toronto, que es donde radico ahora y fue todo un éxito para hacer mi primera exposición, recuerdo que incluso mi profesor que lo admiraba muchísimo en ese momento, lo sigo admirando, pero estaba muy en contacto con él, él me decía, María, ni pienses que vas a vender, en tu primera exposición nadie vende y entonces yo no, porque lo respeto y es un señor adulto, mayor, dije dentro de mí, eso es lo que piensas tú, pero yo sí voy a vender y en verdad vendí, vendí y él no lo podía creer cuando fui a decirle, entonces eso me impulsó a después irme a México y así te lo digo, a tocar de puerta en puerta a las galerías donde yo quería exhibir y otra galería me dijo que sí, tuve otras dos exposiciones allá, fue fabuloso, es increíble, ahora te puedo decir que estoy trabajando con una persona registrada a diferentes partes del mundo, a Alemania, a París, que bueno, sería lo máximo poder exponer en el Louvre, ¿verdad? entonces, ahorita estamos dependiendo de la pandemia, ojalá podamos ir en septiembre, es el plan de poder ir a Asia a exponer. Excelente, excelente, la verdad que a mí me fascina, soy muy admiradora de tu arte, de los colores vibrantes de tus cuadros, que yo creo que es esa vibración tan maravillosa que transmite tu cultura mexicana, pero principalmente tu alma, tu corazón, que está lleno de cosas preciosas. Y bueno, me gustaría hacerte otra pregunta, a mí me gusta hacer preguntas para el alma, preguntas que donde nuestras almas conversan, ¿cuál es tu objetivo de vida? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Es algo que habitualmente lo piensas? ¿Cuál es el objetivo de vida de María Mogueli? Objetivo de vida, wow, muy buena pregunta. Mi objetivo de vida es ser feliz, es ser feliz y encontrar, ¿sabes? Es una pregunta muy profunda, porque no la felicidad en sí de decir soy feliz, no, sino vivir en alegría, y es algo que he tenido que cultivar, es algo que tiene mucho que ver con lo que piensas de ti como persona, o sea, haz de cuenta, justo hace rato daba una conferencia sobre la imagen de una persona, y tenemos dos imágenes, y una es la que le das al público, y la otra es la que realmente te controla, y es la imagen que tienes de tú mismo, de ti mismo. entonces, mi propósito primero era encontrarme a mí misma y saber quién soy, lo que valgo, y a partir de ahí poder servir a los demás, porque hace algunos años quería servir a los demás cuando mi, es como si tuvieras una taza vacía, que quieres servir de esa taza vacía, y eso es imposible, porque empiezas a servir, pero llega un momento en que esa taza, o sea, se estalla porque está seca, y no tiene nada, y eso es como una persona se siente, entonces, para yo poder sentirme llena, plena, satisfecha, tuve que saber ponerle agua a mi taza primero, y después de ahí poder compartir con los demás, entonces, volviendo a tu pregunta exactamente, mi propósito de vida es poder amarme lo suficiente, y desde ese espacio poder amar a los demás y servir a los demás. Guau, me parece una respuesta brillante, o sea, superó todas mis expectativas, verdaderamente hace mucho que te conozco, pero escucharte hablar así te juro que me enorgullece, me llena el alma porque es algo que todos nos merecemos, y el ejemplo que diste de la taza creo que nos ha pasado a todos, o sea, te felicito, me encantó y creo que estás en un momento de tu vida realmente fascinante y esas palabras que acaba de expresar tu corazón, tu alma, refleja exactamente lo que es tu objetivo de vida y lo que los demás podemos ver de vos. ¿Sabes algo, Ana? Si me permites decir algo, justo la semana pasada, así cuando tienes un momento que te bajas, me quedé y ahora como yo ya puedo hacer preguntas y sé que mi ser superior me contesta y se me olvida porque esa pregunta ya me la había hecho y me pregunté ¿cuál es el propósito de mi vida? y fue cuando cuando escuché o sea, tu ser sabe y me contestó el propósito de tu vida es amarte plenamente y amar a los demás desde ahí. Wow. Así es como la encontré y lo quería decir para que los que nos están escuchando y no sepan se sienten y hagan esa pregunta pero que se sienten en silencio y que puedan escuchar y tú tienes la respuesta incluso yo creo que si hay una sola persona de todas las personas que van a escuchar este programa puede recibir ese mensaje y de verdad hacer un cambio positivo yo creo que ya esto tiene tanto tanto sentido porque yo creo que si te ha pasado y a todas las personas que estamos transitando por cambio por mejorar por tratar de ser mejores buscamos ese objetivo yo creo que mucha gente también está en esa senda o sea que de verdad de todo corazón deseo que tus palabras lleguen a muchísimas almas me encantó tu respuesta te super felicito y en relación con eso la otra pregunta que mi alma le hace a tu alma es ¿qué estás haciendo hoy para agregar valor al mundo? yo sé que estás haciendo muchas cosas porque te sigo en tus redes sociales te observo te escucho en Spotify soy tu fan número uno en tu podcast pero me gustaría que le cuentes a la audiencia ¿qué estás haciendo hoy para agregar valor al mundo? pues sí efectivamente estoy haciendo muchas cosas y a veces a veces digo ¿por qué tanto? pero ¿sabes qué? me llena el alma hacerlas o sea por ejemplo algo que empiezo primero empiezo mi día con hacer algo para mí y después hago gratitud y entonces pensé si yo puedo hacer gratitud para mí ¿por qué no puedo hacerlo para los demás? entonces hace ya año y medio que creé un grupo en donde todos los días practico gratitud siguiendo mis diarios de gratitud que son en inglés y en español entonces en ese grupo primero sigo el tema del día que tengo en el diario en inglés y luego lo hago en español y a la vez también hablo del ser porque porque en verdad yo creo que igualmente hace algunas semanas me preguntaba ¿por qué hay tanta gente triste? ¿por qué hay gente que no vive en alegría? ¿por qué hay gente que vive enojada? ¿por qué hay gente que está en depresión? ¿por qué hay gente que mata a otra gente? ¿y sabes por qué? porque no se aman porque no saben quiénes son o sea es controversial ¿verdad? porque alguien me va a decir alguien que un asesino ¿cómo puedes decir tú que él no sabe y que por eso lo hace? yo te aseguro que sí porque ese asesino si él supiera quién es él no haría eso él vive en dolor entonces volviendo a tu pregunta ¿qué es lo que hago? yo quiero a través de lo que hago todos los días sembrar un granito de arena que pueda ayudar a alguien que me escuche y que sepa que de tres a cinco minutos que tomen al día de estar con ellos de sentir su corazón de sentir sus emociones de mirarse al espejo y decirse qué bella estás va a cambiar el chip entonces eso es lo que hago todos los días hago el podcast igualmente o sea realmente lo que hago de gratitud y del podcast no gano invierto pero pero gano muchas o sea no gano económicamente pero gano mucha satisfacción al saber que alguien me habla y me dice gracias por lo que dijiste y la abundancia financiera me va a llegar de otro lado y eso estoy convencida yo conozco tu historia en cuanto a cómo nació todo esto y realmente fue algo muy conmovedor a mí me encantaría que pudieras compartir con la audiencia cómo nace todo esto porque esto hoy ha crecido hace un año y medio continuo que venís haciendo tus videos apoyando en inmensos grupos en español en inglés a un montón de gente de todo el mundo inclusive de África pero cómo nace todo esto cuál fue la situación cuál fue el detonante que hizo que María Moguel creara este movimiento mundial de gratitud yo yo he pasado por momentos difíciles por momentos muy dolorosos y lo que te puedo decir que lo único que hace al ser humano salir de eso es saber quién es y amarse hay otras herramientas como es la gratitud a partir de esos incidentes de la escuela de mi hijo me conmovió tanto yo no podía dormir entonces le pedí a Dios de verdad le pedía cómo puedo ayudarlo para aclarar la audiencia María mencionó que en la escuela de su hijo de su niño hubo dos suicidios de adolescentes y que ese fue el detonante donde ella empezó este movimiento quería reforzar esa información entonces sí a partir de ahí entonces yo le pedí a Dios que me iluminara qué hacer para poder ayudar a esta comunidad de jóvenes y un día durmiendo una luz blanca inmensa me despertó iluminó todo mi cuarto y se escuchó una voz que decía gratitud 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 y realmente yo no entendía nada entonces me quedé sentada ok gratitud creo que esa es la respuesta que yo estaba buscando y entonces al otro día pues seguía preguntando porque imagínate o sea qué hago con la gratitud y seguí haz un movimiento de gratitud continuamos aquí con María Moguel y que nos está contando toda esta maravillosa aventura de haber creado el movimiento de gratitud y me gustaría María que nuevamente nos pudieras contar las bases del inicio de este movimiento cómo comenzó cuál fue la causa que generó que crearas este gran movimiento que está hoy alrededor del mundo en todos los continentes ok perfecto sí con mucho gusto lamentablemente a veces las cosas grandes empiezan del dolor y realmente el movimiento de gratitud que yo comencé empezó del dolor de la muerte de dos jóvenes en la escuela de mi hijo mi hijo acababa de empezar la secundaria high school que le decimos en inglés y él empezó en septiembre y en octubre a finales de octubre se suicidó un chico de grado 10 y yo así como que cómo es posible que un chico de 10 años se haya quitado la vida y bueno apenas está uno empezando como que hacerse la idea cuando a las tres semanas otro email de que otro chico del mismo salón de la misma edad se había suicidado fue realmente muy impactante para mí ¿por qué? porque veía a mi hijo de 14 años entonces justo no me cabía en la cabeza que un niño de 15 años se quitara la vida y como les digo a las tres semanas otro niño de la misma edad del mismo salón y yo volteaba a ver a mi hijo y decía es un niño es un jovencito con la vida por delante con todas las ilusiones de vivir porque yo me acuerdo cuando tenía 14 15 años y también yo creo que lo pude sentir más en carne propia porque yo perdí un hermano aunque no fue por suicidio fue por un accidente tenía la misma edad entonces como me que me pude conectar con el dolor de una madre porque yo vi a mi madre sufrir con el o sea no te puedes imaginar yo antes de que mi hermano muriera yo creía que que la gente se moría de viejita y realmente fue ahí cuando experimenté que la vida es un instante o sea porque porque realmente si no vivimos el hoy no y bueno regresando a tu pregunta cuando yo tengo una amiga en México que se dedica a hizo una especialidad a prevenir el suicidio y todo porque una hermana suya se suicidó y ella me contó que el suicidio es contagioso ay se me hace chinita la piel nada más de decirles esto me acuerdo que ella me dijo María tienes que llevar a tu hijo dijo el psicólogo la lista del suicidio porque el suicidio es contagioso los niños que están todavía en esa edad confusa incluso un adulto que está pasando por mucho dolor y ve que que otra persona se suicidó es muy fácil decir sabes que este dolor ya no lo soporto más y yo creo que comulgo con lo que hizo este niño o esta persona porque te quitan la vida y acabas de sentir el dolor verdad pero realmente el suicidio no es una solución así es hay otras soluciones y bueno volviendo a cómo empecé el movimiento es porque de verdad yo pienso que fui inspirada porque pregunté bueno yo creé este primer diario de gratitud lo hice en inglés primero bring the magic into your life y luego en español que significa trae la magia a tu vida y es un diario en donde semana a semana escojo un tema y todos los días hablo un tema relacionado con el tema de la semana empecé hablando con el ser porque realmente porque la gente se quita la vida y te lo decía al principio porque porque no estamos felices porque no estamos contentos porque no vivimos en alegría es la palabra porque no sabemos quiénes somos porque estamos atravesando el dolor y creemos que así vamos a vivir toda la vida cuando en verdad sí hay soluciones yo creo que la gratitud es una herramienta para poder salir de ese estado inmediatamente ¿por qué? porque cuando tú te enfocas en lo bueno de tu vida incluso esos muchachos que se iban que se suicidaron si ellos hubieran pensado que tenían y yo estoy segura que tenían mucho por lo que estar agradecidos pero se enfocaron en lo malo de su vida no sé exactamente qué era lo malo no lo sé si era un problema con la novia con los papás con la escuela lo que haya sido ellos no conocían esta hermosa herramienta que es la gratitud y te lo digo de que sí funciona porque yo también he estado en momentos muy dolorosos y muy difíciles como la pérdida de mi hermano cuando cuando estaba escribiendo este diario comprendí que había hecho gratitud sin saber que existía la gratitud realmente porque era un dolor espantoso el perder un ser querido y yo tenía 18 años no comprendía no 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 como les dije yo pensaba que te morías cuando eras viejito o sea que primero se iba a morir mi abuelita y mi abuelita seguía viva y el que se murió fue mi hermano de 14 entonces ese dolor yo recuerdo que estaba en la universidad y yo ya no podía estudiar no podía hacer mis tareas no podía hasta que dije ¿qué es lo que tengo que hacer para salir de esto? porque es horrible y de alguna manera me empecé a enfocar en los momentos bellos que viví con mi hermano desde el momento en que mi hermano estaba planeado venir a este mundo porque era mi cuarto hermano entonces yo recuerdo que mi mamá quería tener un hijo varón y que lo llamábamos y que le llamamos por su nombre desde antes que existiera y que pasaba el avión y le decíamos o sea mi hermano fue una bendición en nuestra familia y luego cuando poco a poco ¿no? o sea era un bebé cuando creció y era un niño muy tímido pero muy bello y no se dejaba era guapísimo y no se dejaba besar ni abrazar y recuerdo que yo lo hacía cuando él dormía o cuando se estaba quedando dormido y era cuando él me dejaba besarlo entonces yo saqué todas esas memorias lindas de los momentos bellos que pasé con mi hermano y los agradecí yo no sé Dios me inspiró a enfocarme en eso y me di cuenta que empecé a sanar wow que maravilla empecé a sanar sí de verdad Ana increíble porque porque llegó un momento en que comprendí que la muerte es la muerte y que es parte de la vida sí que es un ciclo y que comprendí que no importa que sea un bebé que también se puede morir que que no importa que la vida te arrebata a un ser querido como mi hermano que fue un accidente y se murió en instantes entonces la vida te va enseñando y te va preparando y gratitud de verdad me salió de eso yo me acuerdo que trataba de explicarle a mi familia a mi madre que la veía llorar tanto a mi padre y no lo entendían y lo comprendí realmente el día que escribí este diario y ahí fue cuando dije wow entonces si yo si Dios me iluminó a mí para poder transmitir esto lo único que tengo que hacer es seguir sirviendo todos los días y llevo año y medio haciéndolo o sea no te voy a mentir que hay días en que quiero dormir en lugar de levantarme a hacerlo porque soy un ser humano y me canso también o que algo pasó en mi en mi en mi vida y no tengo ganas de salir a una cámara porque lo hago en público verdad entre 300 personas sin embargo me acuerdo de mi compromiso y digo Dios mío habla por mí que yo sea tu instrumento para servir a alguien y cuando cuando hago eso salgo a la cámara y me siento diferente porque sé que estoy sirviendo no es acerca de mí es acerca de lo que puedo yo ofrecer a alguien más que necesite escuchar esas palabras eso me parece maravilloso lo que estás diciendo me quedé impactada con con todo lo este relato y y algo que dijiste ¿no? de que existen especialistas ya en suicidio que el suicidio es contagioso y que debemos también acercarnos a nuestros hijos y poder ayudarlos en digamos en en situaciones tan difíciles como la que ha pasado en la escuela en el high school de tu hijo a mí me gustaría preguntarte María ¿qué consejo qué le dirías a una persona que hoy hoy no importa su edad dónde vive está pasando por una situación extremadamente difícil y que por ahí está pensando yo no sé si acabar con su vida pero está pensando cosas muy malas tristes ¿qué consejo le podrías dar a esa persona que hoy te está escuchando y que a través de este medio de comunicación puede contactarse contigo con tu alma y puede recibir ese consejo ¿qué le dirías? yo le diría te voy a hablar desde mi experiencia y de mis momentos de dolor y cómo es si tiene piernas que agradezca sus piernas si no tiene piernas que entonces agradezca por sus brazos porque tiene brazos que agradezca por cada parte de su cuerpo que tenga y simplemente al darse cuenta que es tan grande lo que tiene es más grande lo que tiene que lo que no tiene su estado emocional va a empezar a cambiar Bueno, continuamos con estos consejos increíbles de María Moguel donde nos cuenta acerca de la gratitud acerca de este movimiento maravilloso y bueno María la verdad que estoy fascinada escuchándote y quiero que que sigas que sigas dando consejos que sigas inspirando a las personas acerca de lo que es la gratitud porque muchas veces escuchamos la palabra gratitud pero solamente oímos pero no sabemos en profundidad de qué se trata así que tus palabras son muy valiosas así que te seguimos escuchando claro que sí bueno el consejo que les podría dar a todos es primeramente que que se reconecten con su corazón que es que sepan que son seres infinitos que son seres maravillosos que que valen muchos que su vida vale que su que su ser vale entonces cuando tú aceptas que tú eres amor que tú eres verdad que tú eres camino empiezas a sentir como que oh yo valgo verdad ahora una herramienta que que vengo diciendo y es lo que he hecho este movimiento de gratitud es realmente practicar la gratitud y y la gratitud a veces nos confundimos porque creemos que gratitud es decir gracias de dientes para afuera pero realmente la gratitud es un sentimiento y un sentimiento que lo tienes que sentir desde tu corazón por ejemplo si hoy te sientes muy triste muy con mucho dolor porque tú estás atravesando un momento muy difícil en tu vida yo te diría que siempre hay algo de lo que estar agradecido si no tienes piernas por ejemplo o no no tienes la vista pero tienes tus manos tienes tu cabeza tienes tu cabello tienes un riñón si no tienes el otro tienes uno que te funciona tu cuerpo es maravilloso y que hay partes de tu cuerpo aun cuando estés enfermo no sé que te duele la cabeza pero tus manos no te duelen tus piernas no te duelen entonces agradece por cada una de las cosas que si estén funcionando en tu cuerpo porque cuando tú empiezas a agradecer por eso tu emoción va a empezar a cambiar porque te vas a dar cuenta que vale la pena sentir y vivir y te empiezas a regocijar con la gratitud empiezas a sentir ahora una de las cosas para que de verdad fue cuando yo comprendí la gratitud cuando te conectas con tu respiración ¿por qué? porque imagínate que no pudieras respirar por cinco minutos ¿sabes qué es lo que pasa? se atrofia tu cerebro si tienes la grandeza y el privilegio de vivir y si no te mueres entonces con cada respiración cuando te sientes tan mal puedes respirar gracias por la vida gracias por la vida gracias por mi cuerpo gracias por todo lo que te estuve diciendo de las partes de tu cuerpo gracias porque tengo una casa ya que terminas con todo tu cuerpo y empiezas a sentir que estás vivo otra vez porque porque sin la respiración no puedes estar vivo ¿verdad? o se te atrofia tu cerebro entonces vuelves a sentir puedes ver que puedes degustar la comida entonces tú te vas a empezar a sentir mejor y así vas practicando más gratitud gracias porque tengo un techo gracias porque tengo comida gracias porque tengo familia gracias porque tengo una taza porque tengo agua porque o sea te vas expandiendo 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 y la gratitud va a hacer que tu corazón se abra y se expanda ahora otra de las cosas que yo pienso sinceramente por todo lo que he vivido y por lo que veo que el mundo vive ¿por qué hay tanta gente que vive en dolor? ¿por qué hay tanta gente que vive enojada? ¿por qué hay tanta gente que quiere lastimar? si tiene un niño herido en su corazón en su alma porque todos tenemos ese niño todos tenemos un niño y si tu niño no ha sanado por eso sufre y por eso no quiere ni siquiera el asesino yo te aseguro que si él se conecta con su corazón él no quiere matar él simplemente no sabe cómo expresar lo que siente él simplemente busca atención tiene tanto coraje porque porque a lo mejor cuando era niño fue abusado porque fue violado porque fue maltratado porque perdió a sus padres porque nunca los conoció por lo que gustes y mandes pero él trae dolor pero al momento en que tú te conectas y empiezas a sanar a ese niño interior y que empiezas a abrazarte nadie más te va a poder dar el amor que tú te puedes dar nadie nadie lo hemos buscado en el novio en el papá en el hijo en el esposo nadie nosotros mismos y te lo digo por experiencia y yo sé que Ana me escucha y me entiende por experiencia propia nadie nos va a amar como nosotros nos amamos y si crees en Dios como Dios te ama y tú fuiste creado a imagen y semejanza de ese Dios simplemente por eso eres grande eres valioso eres infinito solo reconectate con tu corazón y vuelve a sentir amor y si no puedes hacerlo solo repite la palabra yo soy soy amor yo soy amor una y un millón de veces al día y te aseguro que eso va a cambiar yo soy amor que magníficas palabras que consejos con tanta sabiduría yo practico todo lo que María enseña yo sigo a María y verdaderamente les puedo decir que tu vida se transforma positivamente 180 grados de estar mal a estar bien de estar desganado a estar con ganas de estar con depresión a estar con alegría de vivir o sea que todo esto que María está hoy compartiendo con nosotros vale muchísimo es oro es oro en tu vida así que a ponerlo en práctica a mí me gustaría María para cerrar esta reunión preciosa tan valiosa que te agradezco desde el fondo de mi alma que hayas compartido con la audiencia que nos cuentes dónde podemos conseguir tu libro dónde podemos conseguir tu diario dónde te seguimos por las redes sociales yo soy súper fan tuya de tu podcast siempre te lo digo me encanta toda la semana lo escucho me hago unos buenos mates argentinos que me encanta tomar mi mate y es por el momento donde yo me siento disfruto y escucho tu podcast y así como me pasa invito a todos los que nos escuchan a que puedan disfrutar de las diversas cosas que hace María así que contanos dónde te encontramos dónde encontramos tu libro etcétera claro que sí con mucho gusto ok mis libros los pueden encontrar en Amazon en las plataformas de Amazon está en inglés y en español si viven en Canadá o cerca de Canadá también ya encontré una manera de poderles mandar el libro porque el que está en Amazon no tiene espiral es un libro común y corriente yo se los puedo mandar obviamente con el costo del envío y si viven en Canadá también los tengo disponibles aquí se los puedo hacer llegar en persona o por correo donde me encuentran en las redes sociales en Instagram como Art by María Moguel en Facebook como María Moguel los invito los invito a mi grupo de gratitud es gratis en Facebook se llama Trae la magia a tu vida y ahí practico gratitud todos los días los 365 días del año entonces los espero con mucho gusto me puedes encontrar en Twitter y en ¿cuál es la otra plataforma? LinkedIn LinkedIn sí y si te gusta mi arte y quieres ver mi arte también me encuentras en mariamoguel punto com no mariamoguelart punto com perdón y bueno estoy para servirte si me quieres contactar por Messenger de Facebook ahí podemos hacer una llamada si necesitas que te dé unos tips si necesitas una hora de coaching lo que necesites estoy para servirte muchísimas gracias María de todo corazón aparte María es una gran coach de vida es una gran coach de desarrollo humano ustedes la pueden seguir yo también los invito a que la puedan escuchar por Spotify y iTunes semanalmente y que bueno verdaderamente en todas sus redes sociales que ya lo dijo creo que lo que hemos conversado hoy como empezamos diciendo es para el alma es para enriquecer tu vida que tu corazón pueda latir con ganas con alegría con energía que tu alma se expanda que se salga de tu pecho y que puedas disfrutar lo más valioso que es la vida y como dijo María yo soy amor ella es amor somos amor y si vibramos en amor nuestra vida cada día va a ser mejor te doy las gracias de todo corazón María una gran amiga una gran colega una gran hermana una persona que admiro muchísimo muchísimo una persona de quien aprendo y también quiero decir a la audiencia que de María aprendí algo muy importante aprendí también a saber recibir a dar que muchas veces damos damos pero muchas veces no sabemos recibir y María siempre voy a tener ese recuerdo cuando estuvimos juntas en México en una conferencia que hicimos que otro día les contaremos también de eso pero aprendí a saber recibir entonces saber recibir expandió mi mundo mi universo mi vida así que yo invito a la audiencia que reciban toda esta información tan maravillosa que María compartió con ustedes y que la apliquen y que tengan su cuaderno su diario y que practiquen la gratitud como María lo dijo los 365 días del año muchísimas gracias María te quiero mucho te doy las gracias te admiro y para mí tenerte hoy acá es un privilegio es un lujo es un regalo para mi para mi corazón muchísimas muchísimas gracias gracias estás invitada siempre es tu casa gracias Analia de verdad que es realmente un placer la agradecida soy yo por que me hayas invitado a tu programa y poder estar en contacto con tu audiencia por este medio de verdad que te lo agradezco muchísimo yo también te quiero y te admiro muchísimo mi hermana escogida mi amiga del alma que aunque nos hemos visto dos veces en nuestra vida nos queremos y nos respetamos y siempre estamos en contacto porque vivimos de polvo a polvo pero eso no importa cuando existen los lazos del amor gracias que bonito los lazos del amor y con esa con esa frase hermosa nos despedimos por acá por al día media que alrededor de todos los continentes a través de diversas radios y de medios digitales la palabra y el amor de María Moguel va a llegar a todos los continentes así lo espero desde mi alma muchísimas gracias 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 y cerramos esto con una lluvia de gratitud y una lluvia de bendiciones muchísimas gracias hasta la próxima semana chao María chao María muchísimas gracias esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de autores de éxito siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados te invitamos a conectar la próxima emisión y escribir tu propio libro de la mano de Analia desplegando siempre tu máximo potencial ¿aceptas el desafío? ¿aceptas el desafío?